Hola a todos, les presento a la maestra María Orozco. Si quieres aprender inglés, este canal está diseñado para ti. Hoy vas a aprender cómo hacer preguntas cuando algo está cerca o cuando algo está lejos. Como tip, la primera vez que ves el video solo escucha y repite. La segunda vez que veas, el video anota todas las oraciones que aprendiste en la lección para que también aprendas a escribirlas. Algunos sonidos no se pueden escribir, entonces yo los simbolizo de esta manera. Así que cada vez que veas estas letras juntas harás el sonido que te diré a continuación. La EOR simboliza el sonido R. A ver, repite por favor. R. Y la T.D. simboliza uno de los sonidos de la TH, que suena. A ver, repite por favor. En letras rojas tenemos lo que es la pronunciación figurada en inglés. En letras azules tenemos cómo se escriben en inglés. Y las oraciones que están dentro en el recuadro es la información que se puede cambiar. Tal vez te parezca extraña la pronunciación, pero así es como se habla en la vida real. Aprende a decirlo como lo hablan para que lo entiendas cuando lo escuches. Y ahora sí, sin más que decir, y si estás listo para empezar tus clases de inglés, ¡Vamos a empezar! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una naranja. Es una naranja. Es una naranja. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una vaca. Es una naranja. Es una naranja. Es una naranja. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si te está gustando esta clase, por favor, suscríbete. Continuemos, por favor. Es un huevo. Es un huevo. Es un huevo. ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? Son libros. Son libros. ¿Qué son esos? Son carros. Son carros. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una pluma. Es una pluma. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una vaca. Es una vaca. Es una vaca. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un gato. Es una vaca. ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? Son lápices. Son lápices. They're pencils. ¿Qué son esos? What are those? What are those? Son manzanas. They're apples. They're apples. Ha llegado el final de este video. Por favor, si te gustó, dale like, compártelo con todas sus amistades que quieran aprender inglés. Y hasta la próxima. Goodbye. Adiós.